Doctora, pero seguimos con otra pregunta, que es la de Ricardo. ¿Las compras por internet que vienen de China pueden portar el virus? Ninguna encomienda, Ricardo, y sabemos que su inquietud es la de muchas personas, pero esa no es la vía de transmisiones, por el contacto cercano, cuando una persona enferma tose o estornuda y no se protege. Entonces, podemos respirar esas secreciones. O también puede ser porque caigan en las superficies de uso común, el virus puede vivir en esa humedad un tiempo, y si alguien las toca, no se lava las manos y luego se las lleva a los ojos, al anicio, a la boca, ahí viene el riesgo de contagio. Además, Ricardo, debemos desprendernos del tema de China. Esto dejó de ser una situación exclusiva de ese país y ahora es un tema de todos.